Sale 5, 4, 3, 2 ¡Ojalá los hay más! ¿Y en español qué quiere decir? ¡Buenos días! ¡Gracias! Nosotros, pues en este momento somos parte de un grupo japonés que se llama BNS Este Berlitz hace parte de varias compañías que hacen parte de este grupo y por eso pues nosotros reportamos al grupo BNS que tiene sus directivas en Japón, sin embargo nuestra casa matriz a nivel mundial se encuentra en Princeton, New Jersey En este momento tenemos una red de más de 550 centros a nivel mundial en más de 70 países, ¿no? ¿Esto qué nos permite? Pues ser una empresa multinacional evidentemente que le da la posibilidad de la mayor cantidad de compañías de tener presencia y capacitación en diferentes soluciones a nivel mundial Esta red nos ha permitido nosotros poder darle soluciones a compañías multinacionales cuando tienen que reubicar gente, hacer negocios en otros países, etc. Entonces, somos la empresa más grande en nuestro sector a nivel mundial En México tenemos 38 centros en más de 19 ciudades, ¿no? Esto solamente estamos hablando de las instalaciones físicas sin embargo, tenemos presencia y cobertura global gracias a nuestra plataforma virtual que nos permite en tiempo real dar clases en cualquier lugar del mundo a cualquier hora sin importar donde se encuentren las personas, ¿no? Nosotros tenemos una gran variedad de soluciones en el portafolio Nosotros no solamente atendemos idiomas como les decía, todos los idiomas del mercado del mundo sino además de eso tenemos otras divisiones que nos han permitido crecer y atender las necesidades del mercado corporativo y del mercado de los clientes consumidores Tenemos el mercado de los niños y de los adolescentes que es un mercado que sigue en un proceso de crecimiento significativo Nosotros empezamos a dictar clases desde los 4 años en adelante Entonces tenemos programas específicamente diseñados para niños de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 así hasta los preadolescentes adolescentes y jóvenes adultos A nivel de solución en comunicación que es una gran oportunidad que hemos encontrado se crearon unos programas que se llaman Berlitz Business Communication Solutions que es el BBSS Este programa es para todos estos ejecutivos que ya hablan del idioma más sin embargo tienen dificultades en poder hacer una presentación de negocios hacer una reunión de negocios y hemos creado y desarrollado un programa específicamente para atender esta necesidad Esto en México específicamente ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años debido precisamente que hay muchos ejecutivos que sí hablan el idioma sin embargo tienen dificultades en la comunicación Tenemos obviamente traducciones interpretación toda una gama de soluciones de educación en idiomas en liderazgo y en cultura para atender todas las necesidades del mercado tanto consumidor como del mercado corporativo Los idiomas más importantes que nosotros dictamos y aunque dictamos más de 50 idiomas a nivel mundial son el inglés que representa más del 80% de nuestro negocio El alemán ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años tal vez por la fortaleza de Alemania y obviamente muchas industrias que son de origen alemán francés, español y mandarín chino obviamente con las nuevas tendencias chinas de ir a todos los mercados pues hemos visto un crecimiento en la necesidad de este idioma adicional a esto está aquí en México el portugués hemos visto la necesidad por la relación tan estrecha que hay en los dos grandes mercados latinoamericanos de aprender un poco más de portugués en términos de alumnos a nivel mundial en este momento el año pasado terminamos con más de 300 mil alumnos en México tenemos más de 20 mil alumnos por año es una tendencia de crecimiento constante y pues como pueden ver somos el programa con la empresa con más cantidad de alumnos a nivel mundial a nivel mundial tenemos más de 5 mil clientes corporativos y en México más de 600 clientes corporativos porque nosotros hemos determinado en cuanto al potencial del mercado el valor del mercado de las 10 principales los 10 principales jugadores en este segmento es de aproximadamente 150 millones de dólares por año sin embargo creemos que el mercado tiene un potencial de más de 500 millones de dólares queremos proyectar una imagen un poco más moderna donde hay mucha más tecnología atendiendo más la necesidad de los clientes que todos los días van cambiando y la velocidad en la cual la información llega a nuestros clientes han necesitado que nosotros vayamos tratando de ir a la par con esto entonces hemos empezado con ver la reforma pero poco a poco vamos a ir proyectando esto en las demás imágenes queremos un centro moderno un centro donde los ejecutivos donde los niños van a haber centros donde va a ser un poco más enfocado a niños a jóvenes adultos y otros centros un poco más enfocados a nivel corporativo como es Reforma por el corredor de Reforma sin embargo creo que es importante que nosotros sigamos en este proceso de modernización de tecnología y de crear espacios para que nuestros clientes puedan encontrar oportunidades de interrelacionarse entre ellos mismos y atender todas estas soluciones que ofrecemos como lo mencioné anteriormente el mercado de niños y jóvenes este es un gran mercado nosotros somos a la vanguardia de Kids and Teens en México todos los años vamos innovando con productos como el Summer Camp que todos los años tienen un crecimiento exponencial este año vamos a iniciar un proyecto nuevo que es el Summer Camp quedándose a dormir en un espacio especialmente diseñado para este tipo de eventos entonces vamos a empezar con esto y esperamos que así poco a poco sigamos en ese proceso de crecimiento estamos buscando alternativas donde podamos acercarnos un poco más a las comunidades sin necesidad que la gente tenga que desplazarse tanto a nuestros centros para poder atender la solución atender a la comunidad de niños en ciertos mercados específicos ahora con todo lo que ha sucedido toda la demanda las nuevas leyes todo lo que ha empezado pues si todo el tema de hacer negocios con el gobierno ha llevado la necesidad de más de entrar a las licitaciones hemos visto la necesidad de más traducciones constantemente y que es lo que hemos visto las compañías buscan traductores que le generen mucha confianza antes lo que normalmente se hacía y vemos por eso hay una gran competencia de traductores independientes eran las compañías que estaban documentos chicos pero ahora cuando estamos hablando de documentos tan especiales como entrar a la licitación con el gobierno pues las compañías internacionales están cada vez más buscando traducciones queremos convertirnos en el hub para América de traducciones aquí tenemos mano de obra muy calificada y es más económica que en otros países lo que nos permite nosotros desde México poder aprender el resto de la región para traducciones e interpretaciones creemos que en los próximos meses y años van a haber cosas muy interesantes en México que van a ser probadas aquí para ver la expansión a nivel mundial de lo que va a ser la marca hacia el futuro ¿estás viendo NP25 TV el canal oficial de los estudios Norman Patron International no 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 no